Señores, ¿podemos hablar de lo bien que se ve en el nuevo Mario Luigi? Mira, voy a ser completamente sincero, y es que yo tenía muy bajas expectativas, pero ha venido a Nintendo y nos ha dado un besito dándonos un verdadero juegazo. Gráficamente me parece rico ricolino, pero es cierto que el aspecto 2D me gustaba más, pero oye, no está nada mal. Desde el primer trailer que vimos hasta el último gameplay tengo que decir que me parece una maravilla de diosito. Y es cierto que lo más probable es que no esté al nivel de, por ejemplo, compañeros en el tiempo. Es que este juego era una locura. ¿Qué juego tan infravalorado? Venga, va, mira, lo tengo. Un like y hago un vídeo sobre esto, claro que sí. Además tampoco creo que esté al nivel de viaje a Centro de Bowser o Dream Team, como diría mi pequeña diabla. Pero es cierto que tiene pintaza, a ver, las cosas como son. A lo mejor os preguntáis, ¿qué vas a hacer en este vídeo, Drugs? Pues muy buena pregunta, porque yo tampoco lo sé. No, en serio, vamos a hablar de Mario Luigi Brothership, ¿no? Nintendo se encontró a leer hace unos días, seguimos muchas cosas, que sí referencias, que sí Luigi se vuelve inteligente, el regreso de este pedazo de personaje, y más cositas como el modo combate. Hay muchas cosas que debes de saber, y te voy a decir por qué este juego va a ser la pera limonera. Para empezar, un pequeño resumen. Esta de aquí es Alfa Dream, y es una empresa externa a Nintendo, que desarrollaba juegos. De repente un día Nintendo apareció y les dijo, hola, ¿qué tal? Quiero que desarrolles un juego RPG de Mariano y Luis. Entonces ellos aceptaron, y de repente toma a Jeroma bastidas de goma. Tuvimos unos increíbles juegazos. Salió Superstar Saga siendo hasta el primero muy buen juego, la verdad, claro que sí. Luego, la verdadera cabra, Mario y Luigi y compañeros en el tiempo. Muy guapos, sí, sí, sí. También tuvimos la joya de la saga, que es Bowser Inside Story, que sí, también está muy guapo. Y bueno, luego el Dream Team, que nunca lo he jugado. Y por último, esta cosa de aquí. Que no es por ofender ni nada, pero es que es un castañón, las cosas como son. Ah sí, y también tenemos los remakes. Vale, pues después de todo esto, la empresa tuvo muchos problemas y empezó a perder mucho dinero. Hasta que finalmente quebró. Y luego, después de 6 años, esta saga ha vuelto a lo grande. Y es que creamos o no, este nuevo juego va a ser increíble. Y yo a veces tengo como ese miedo de no poder disfrutar este juego. Es por eso que te presento este mando de aquí. Es el Moabat M6HD. He estado jugando durante dos meses al nuevo Zelda con estos mandos de aquí. Y tengo que decir que van genial. Estos mandos de aquí son muy cómodos. Además que el diseño y la estética me encanta. Y algo muy bueno que tiene son estos dos botones de aquí. Y mi opinión, siendo completamente honesto, es que merecen mucho la pena, de verdad. En vez de gastarse 80 euros en los G-Cons con estos mandos de aquí, te lo juro que van genial. Así que ya sabes, si los quieres conseguir, tienes en la descripción y en el comentario fijado un pequeño descuento. Así que ve a comprarlos. Yo que tú aprovecharía esta oportunidad. Volviendo al tema. Mario, Luigi y Protesi va a ser genial. El juego está basado en Concordia, que este será un continente lleno de islas. En el que antes realmente estaba todo junto, pero por una misteriosa fuerza, pues todo se ha separado. Entonces Mariano y el tío Luis deberán de investigar qué ha pasado y solucionarlo. Y aquí nos presentan a dos personajes. Uno de estos será con Ed. Y luego por Copolo, que es un cerdo volador. Un poco raro, ya lo sé. Que supongo que hará la misma función que Starlow. Y por si te preguntabas, no te preocupes. Porque este personaje ha vuelto. Y es que esta vez será la acompañante de la Princesa Peach. Y esto me parece un detallazo que le hayan metido. Algo que me encanta de este juego, y sé que va a ser genial, es que estaremos en nuestro propio barco surcando por el mar. Y yendo de isla en isla. Y atento porque esto ha hecho que me haga un poquito de caca encima. Al parecer vamos a tener un mapa en el que podremos ir por donde queramos. Seleccionaremos como una ruta y a partir de ahí pues a navegar y a investigar islas, ¿no? Tendremos como muchísima biodiversidad. Así como junglas, desiertos, nieve, lava, Guadalajara y muchos sitios más. Algo que comentar y me gusta mucho de este juego es esa sensación de novedades. Y de volver a tener esas ciudades llenas de vida con personajes icónicos y con su propia personalidad. Creo que todos nos acordamos de los juegos antiguos. Esos characters, ¿no? Como sería en inglés. Ya sé, ya sé que tengo un nivel de inglés increíble. Esos personajes que no eran tan importantes pero los escogimos como un cariño al final. No como por ejemplo en Mario Luigi Paper Jam, que la verdad se le fue el presupuesto y solo veíamos un Toad, otro Toad, otro Toad, este Toad aquí y adivina qué. Calamardo. Por ejemplo, en otros juegos tenemos personajes como el maestro Kinopio, que lo vimos en Compañeros en el Tiempo y era un personajazo. O por ejemplo, Grákovich, que es uno de los mejores villanos de la saga y me pareció una maravilla. También teníamos a otros enemigos, como Poppel de Superstar Saga, además de la reina Rube, siendo de mis jefes favoritos de la saga. O incluso a este señor de aquí, Bloke Monsieur, de Dream Team y Poser Inside the Story. Si habéis reconocido alguno de estos personajes, tengo que decir que es una muy buena señal. Y sabéis lo mejor, que hay muchas referencias a juegos antiguos de la saga, y eso es la leche merche. En el Tender podemos ver referencias a Compañeros en el Tiempo, exactamente a los Rube. También hay referencias a este personaje de aquí, en el que podemos ver que hay una estatua suya. Y seguramente veamos más cositas en este juego. Y lo más probable es que en este próximo título tengamos esos personajes que seguramente destaquen por eso. Lo que me da un poco de miedo son los enemigos, ya que espero que no sean muy genéricos. Por ejemplo, por el diseño que tienen, está bastante bien. Pero espero que den un poco más de juego, aunque es cierto que del villano principal no sabemos aún nada. Y eso está bien, pero también está mal. Viendo un poco más el tráiler, podemos ver al tío Luis, que después de haber estado trabajando en un casino siendo explotado, ahora hay que mirarlo. Está de vacaciones tomándose un margarita. Este tío sí que vive la vida. Y espérate porque también estará de vuelta Bowser. Y algo que me gusta mucho, ¿sabéis qué es? Es que Luigi por fin ha sido reconocido después de 5 juegos. 5 juegos, como podéis escuchar. Aunque a ver, lo más importante. ¿Nadie va a hablar de que tenemos a Bowser en este juego? Es que míralo, qué chiquito, ¿no? Y a ver, espera un momento. Toca hablar del gameplay, ya lo sé. No te preocupes. Estábamos acostumbrados en los juegos anteriores a una jugabilidad un poco especial. Quitando Superstar Sagas, siempre hemos estado acompañados. Ya sea con los bebés Mario y Luigi, de compañeros en el tiempo, jugando con Bowser en Inside Bowser Story, Dream Team con los Luigi's o en Paper Jam con Mariano Papel. Pero en este nuevo juego volvemos a ser nosotros dos. Y eso está genial. La jugabilidad será la misma de siempre, pero mucho más mejorada. Iremos rompiendo rocas con los martillos. Nos podemos transformar en un putísimo Omni. Sí, sí, como lo oyes. Rodar como una pelotita y meternos en sitios pequeños. E incluso tener el poder del fuego y hielo para calentar un poco la cosa, ¿no? Que también te digo, que si te quieres calentar un poco más, pues te puedes suscribir, ¿sabes? Claro que sí, es que hago vídeos de Nintendo y tal, y están increíbles como la calva de Mariano. Además que ahora mismo Luigi es inteligente y nos puede ayudar en la aventura. Puede hacer cosas como, por ejemplo, recoger la cosecha, no lo sé. A ver, poco a poco, deja tranquilos, pobre chico. Vale, 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 ahora vamos a lo bueno. El gameplay del combate me parece una burrada. Es lo mismo de siempre, pero mejorado. Y es que mira, fíjate, fíjate en las animaciones. Es que es brutal, claro que sí. Quitando el combate de siempre, de saltar y dar con los martillos, tenemos también las habilidades especiales. Como el tornado de fuego de Axia Blaze. Y luego tenemos algo llamado clavijas de combate. Pero espérate, no seas impaciente, que te lo explico ahora. Esto básicamente es como darle la vuelta al combate. En otras palabras, mejorarlo. Por ejemplo, si activamos esto, al darle con el martillo caerá una bola de pinchos y le hará más daño. O al saltar crearemos como un área de daño que hará un poquito más de popita a los demás enemigos. O darle un martillazo a muchos Koopas si no te suscribes. Y es que vamos a tener muchísimas funciones más, pero espérate, de momento, ¿qué te está pareciendo el juego? ¿Guapo o qué? También tenemos los ataques tándem, en el que podremos crear como una nube de rayos y venga a tomar por culo todo. Y a ver, sinceramente, este juego tiene pintaza y es que creo que va a ser genial. Tiene cosas buenas y otras que podrían mejorar, pero de momento, muy bien todo. Joder, claro que sí, Nintendo. Es que así se hacen las cosas. Además ha confirmado que la empresa que lo desarrolla no es Silca, y menos mal. Sino que lo está haciendo Acquire. Que esos de aquí han desarrollado los Octopath Traveler. Así que tremendo, como el culo de Mariano. En fin, Mario Luigi tiene pintaza. Y por favor, no lo pirateéis, que se ha ido filtrando y compradlo para que haga más juegos. Que es una saga que ha vuelto después de 8 años, y lo suyo es darle un poco de apoyo, ¿no? Y escucha, si aún estás por aquí, deja un like, ¿no? Para que Luigi se haga un poco más inteligente y suscríbete. Y ya de paso, comenta qué es lo que más te gusta de este juego. Así que bueno, nos vemos y voy a decir una cosa. Papá ha vuelto a casa.